Oye A la fauna, déjame Para perderla después No quiero hablar de este tema Es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plata, cada mañana En el diario de mis penas Me quente Me tantea Se enciende Coquetea Se evapora Yo que sé Se va donde vive Todo está mal Siempre es igual Yo que sé que no soy detective Mi chica de humor Mi chica de humor Ella llegó La lawsuit La L dissera ¿Lo escucha cuando hablo yo? ¿Pueden ustedes que no? Y luego me contradicen Con placer Para ser Que un día me rumoricen Yo ya deje atrás los veinte, y ella probablemente no estamos para jugar No me va a trastornar, por si grama viviente Me entiende, me tantea, se enciende, coquetea, se va a morar Yo que sé dónde va, dónde vive, dónde estaba, y siempre es igual Y yo pensé que no soy detective, guata, su guata, mi chica de humor, mi chica de humor Rico, piranía, piranía Yo me entiende, me tantea Yo me entiende, me tantea Se va a morar Yo que sé dónde va, dónde vive, dónde estaba, y siempre es igual Y yo pensé que no soy detective, guata, mi chica de humor, mi chica de humor Mi chica de humor, mi chica de humor ¡Yay!